Bueno, hola a todos. Hoy vamos a traer una guía nueva. Hablo un poco de nueva porque bueno es la nueva Dungeon Raid más bien de 24 personas, que precisamente está pues bueno con el tema de NieR y de Automata. Un juegazo además, o sea que ahí me gustó un montón y me lo pasé muy bien jugándolo. Y resulta pues que bueno que todo el contenido de Raid que vamos a tener en el siguiente patch, va a ser todo pues hecho por Yoko Taro y por lo tanto pues bueno vamos a tener NieR para rato en Final. También bueno realmente hago la guía porque hay gente que no soporta pues morirse y esas cosas la primera vez que van, pero yo os recomiendo que si os gustó el juego de NieR no veáis una guía para hacer esto porque si no bueno os va a destrozar un poco cómo es la Dungeon, cómo es la... En fin, la historia un poco, ¿no? Pero vemos que por ejemplo... Espérate... Vemos que por ejemplo tenemos a 2P acompañándonos todo el rato durante el proceso, luego hay un punto de acceso, me gustó el detalle porque se parece a los puntos de acceso que habían en el NieR. Toda la temática del terreno es toda muy parecida en ese sentido porque es como la fábrica que había en el juego cuando empezamos y el primer boss que nos encontramos es este, el Serial Joint Command Model. Es una de las máquinas un poco así graciosa pero bueno. Entonces lo que vamos a hacer es explicar un poco las mecánicas que hay en la Dungeon o al menos las que yo pude ver y vamos a explicar un poco pues bueno, de qué tenéis que tener cuidado, qué tenéis que esquivar, etcétera. Por ejemplo vamos a darle un poquito más para delante Bueno, la primera mecánica de todas son... Primero el Clan Hymn Blow, es un Tank Baster, no es la gran cosa pero bueno el tanque debería de coger y mitigarlo un poco, es lo único que tiene. Luego vamos a ver estas especies de bolitas violetas, púrpura, rosa, que nos disparaban en el juego de NieR cuando íbamos. Entonces es muy parecido, lo importante es pues bueno no pillarlas porque os pueden matar, hacen pupa y además ponen una stack de invulnerabilidad, por lo tanto recibes más daño cada vez que te golpean el bicho pues bueno hace ataques de área como acabamos de ver y pues eso, una de las mecánicas más divertidas es eso, estar esquivando las bolas y demás. Luego ojo y atentos a ésta porque llega un momento determinado en el que va a castear Energy Assault y lo va a hacer en la dirección a la que esté mirando, entonces este es un ataque de cono y si estáis en el cono vais a morir, va a tocar hacer daño y si os queráis pues morís, ¿ves? Vamos a verlo de nuevo Energy Assault y se pone a mirar en la dirección a la que va a ser Energy Assault entonces meramente no estemos en esa dirección porque os puede matar luego el Systematic Targeting es bueno, va a poner como estas especies de líneas, estas especies de objetivos y lo bueno es no estar en las líneas, da igual la proximidad que tengas con él con el enemigo o con el aliado, pero lo importante es no estar entre líneas y no poner las líneas muy en el medio, porque lo que van a hacer es bueno, tirar esos láser y eso es un poco la mecánica, sí luego Force Full Impact es básicamente un ataque de área que nos va a hacer todo el rato y Side Streak and Spin, ojo a esta porque no es una de las que pone, ahí me pillo veis pone una vulnerabilidad, vale este boss tiene dos tipos de Spin que son dos ataques invisibles que no vais a ver y tenéis que saber cuál es cuál dependiendo de la línea de casteo, por ejemplo Side Streak and Spin significa que va a atacar los lados, va a atacar toda esta zona, veis, va a atacar los lados y estar en el medio o centro de él, pues es seguro, y luego hay otro que es el Cylindric, a ver si nos sale vale, espérate, no, es otro vídeo, hemos vuelto al comienzo, vale, entonces espera un momento bueno, en lo que estábamos en la parte de vale, estaba haciendo el Side Streaking Impact, Spin, perdón, que es el de los lados entonces luego tiene otra serie de mecánicas diferentes que hay que tener cuidado una de ellas es el Systematic Ice Strike, cuidado porque el Ice Strike va a empezar a crear unas especies de... como navesitas de estas del imperio y va a empezar a bombardear esta zona siguiendo además el patrón de las líneas estas, veis, todos los bots pues van a seguir el patrón y si os pegáis mucho pues os puede matar pero fácilmente entonces es importante estar fuera del alcance porque, repito, aparecen y luego está el patrón que siguen que siempre va a ser pues bueno parecido a las líneas estas y luego siempre además va a haber unos en el medio, ojo a esos, porque van a estar por la zona del medio siempre vais a tener uno en cara cuadrado y luego unos que van rondando por el medio cuál es la zona segura, pues bueno la zona segura sería estar en el medio y si veis que uno se acerca pues moverse el cuadrado donde no haya ninguno cerca y luego puedes volver al medio tan fácilmente luego ojo a esto porque hay otra mecánica que es de mirar un poco alrededor no te dice ningún casteo bueno si systematic supresión, cuando hace systematic supresión va a empezar a poner unas cosas a los lados entonces tenéis que tener cuidado porque primero aparecen estas y van a disparar a esa zona y luego os tenéis que mover fuera del alcance de las otras veis entonces cada vez que haga eso directamente si veis que estáis en la zona de donde va a disparar muy importante tener mirar al alrededor y alejaros esperáis a que éstas exploten y luego cuando éstas vayan a explotar ya os movéis como hago yo aquí fuera del alcance luego bueno el systematic siege es básicamente otra vez empiezan a disparar todas las bolitas y además en esta fase se nos mezcla con el targetting por lo tanto aparte de bolitas van a haber líneas es un poco gracioso pero esquivar tanto las bolas como los rayos un poco de todo no la verdad es que es un boss muy divertido este te recuerda un poco pues bueno el sight striking spin recordar los lados fuera y el boss te recuerda pues bueno a esos momentos en los que estabas en la fábrica y los bichos que iban tirando las bolas y llega un momento que eran muchas el systematic ice strike recordar va a volver a poner naves en cada lado y luego siempre hay unas en el medio y se van a mover según el patrón tanto mira estas se están alejando del medio cuidado que aquí esto nos va a empujar vamos a ver de nuevo estas líneas porque hace shockwave a mí no me empujó porque usé surcast para evitarlo pero mientras está en esta fase va a usar shockwave y nos va a empujar por lo tanto si estás aquí te va a empujar más o menos aquí y tienes que calcular tu posición con la de las naves o usar algún tipo de habilidad para que no te empuje veis normalmente el medio es seguro si sabéis evitar las que van por el medio recordar que el energy assault es el cono y el supresión es mirar a los lados ojo cuidadito porque aquí por ejemplo me van a disparar veis pero aparte cuando ya estáis finalizando el boss va a poner varios cuál es mi consejo nunca va a disparar al mismo sitio donde disparan los primeros por lo tanto yo aconsejo que primero miráis cuáles son los primeros que aparecen esperáis a que disparen y luego volvéis a la zona de donde han disparado veis volvemos aquí porque los siguientes no van a disparar a esta zona de hecho es la única zona libre ahora mismo esta veis es aleatorio tanto el side striking como el cylindrical y que es gracioso pero creo que aquí no uso el cylindrical ni una sola vez en otra parte que yo estuve sí que lo usaron y bueno eso sería lo que es el boss básicamente no tiene más mecánicas entonces vamos a seguir avanzando tiene algunos ítems de hay algunos ítems de la dungeon que bueno que son muy parecidos a los que se usan en el juego luego hay una zona en la que usamos los bots que no está nada mal y vamos avanzando por todo lo que es el lugar vamos descubriendo la fábrica luego llegamos a una zona muy graciosa porque espera hay que cambiar aquí de canción vale llegamos a una zona en la que bueno hay un montón de ellos amontonados y realmente aquí no hay mucha mecánica que decir lo ideal sería que un tanque los cogiera todos y nos flipamos a arias no siempre pasa pero en realidad pues bueno son las máquinas más básicas vienen aquí todas picadas y nada las reventamos a arias y scanner continuo jajaja luego nos aparecen este bicho feo en el medio unos pequeñitos y unos en cada corner en cada esquina yo recomiendo cargárselos de la esquina primero porque van tirando estas bolitas y como vais a ver pues bueno para un black me dices putada porque te interrumpe y no te deja mucho moverte pero realmente lo importante es primero cargarse estos y luego el del medio pero como veis pues bueno esta parte de la que yo fui eran nuevos entonces pues realmente el del medio lo dejaron morir primero y luego se centraron en todos los de la esquina entonces vais a ver que bueno que nada hay un montón de bolas cuando no se cargan esos y después de esta fase pues ya sí que viene el siguiente boss además este es muy gracioso porque aquí llega una zona en la que te dividen tres entonces dependiendo de la alliance en la que estés te va a poner un terreno u otro veis hay como tres tubos y caes en uno de ellos y llegas a una zona ojo porque vamos a volver hacia atrás ojo con esto porque el suelo tiene un patrón diferente en cada uno entonces cada uno afecta distinto por ejemplo esta el de los ventiladores que lo único que hace es que un ventilador a veces se funciona uno de los pequeñitos uno de estos cuatro y a veces funciona el grande entero entonces tienes que irte alejando de uno en función de tal luego hay otro que es pues bueno son como unas líneas en el suelo y es básicamente es no estar en la línea en la que se iluminan los ojos son muy intuitivos la verdad o sea es la única diferencia dependiendo de en qué alianza estás vas a acabar en uno u otro pero son muy muy intuitivos lo que hay un par de mecánicas aquí que son un poco cabronas en este boss y tienes que mirar como loco a los lados de hecho yo estaba todo el rato mirando más a los lados que a otro sitio y es porque bueno tienen muchísimas mecánicas que van a suceder en el entorno y que no van a tener un área fijada entonces vamos a ir dándole para adelante un poco ahí aparece el boss que feo es y bueno como veis tiene un área muy larga muy grande para que le peguen todas todas las aliens el laser resistance test es básicamente un ataque de área no hay nada que podáis hacer al respecto va a pegar ese daño luego cuidadito cuando pongas estos lasers porque significa que está haciendo algo con el entorno por lo tanto mirad siempre porque puede ser que esté jugando con algo del entorno en este caso pues mira va a soltar una caja y cuidado con esta mecánica porque os puede matar fácilmente primero pone la caja en el centro pero luego como vais a ver es una caja entonces tiene cuatro lados y cuidado porque se va a abrir donde vas vamos para atrás que mal se me da esto de los vídeos vale entonces vais a ver que la caja se va a abrir y si estáis en donde se va a abrir os va a pegar y va a doler ouch y tanto que duele entonces cuando veáis la caja fijaos en los lados y fijaros en donde va a caer veis los lados sabéis que hay un lado porque tiene como la maquinita y los ojitos de la máquina y bueno es irte básicamente a la esquina para que la caja no te atropelle pero luego hay que tener cuidado porque hay una serie de de cosas que tiene que pillar al tanque si no va a morir mucha gente esta es una mecánica del tanque cuando la caja se rompe van a ver como estas especies de links que si te vas al medio pues los puedes coger todos no tienes que irte a cada sitio si no vas como hace aquí el tanque vas al medio y los coges todos porque va a soltar unas especies de robots kamikazes que van a explotar y bueno si explotan en el tanque no pasa nada pero como exploten en otros van a morir por lo tanto cuidadito con la caja primero para toda la parte es esquivarla y luego para el tanque es ir al medio y coger todos los robots mira aquí ya nos avisa que bueno que tengamos cuidado con las con las paredes el propio juego ya nos está avisando y es que cuando veis que las paredes se mueven siempre es un mal símbolo es un boss que más que mirar al boss tenéis que estar mirando siempre veis a los alrededores cuando pone estas cosas significa que una de las zonas va a estar en fuego y como vemos es este lado entonces conviene irnos al otro lado porque si no os va a matar como han pasado aquí entonces recordad si veis este lado en fuego quitaos y iros al otro porque os mata además deja como una especie de debuff que va haciendo daño por quemaduras entonces en el caso de que sobrevivas de todas formas va a ser un poco putada para el healer curarte luego el ring laser es muy gracioso porque empieza desde desde el borde y se va acercando entonces podéis lidiar con él de cualquier manera pero básicamente o bien os acercáis al borde cuando lo pone os quedáis como en esta zona del medio y a la que el área aparece que veis que cae el aro veis que el aro va como cayendo entonces a la que explota podéis meteros ya en este área antes de que caiga el siguiente o podéis esperar en el medio como hice yo y cuando vaya a ir al medio os quitáis veis que estamos moviendo como las paredes o sea ojo cuidado que ya tiene como ahí un ganchito y vemos el láser de nuevo que significa problemas entonces esta es una mecánica un poco curiosa porque yo tampoco la pillé muy bien y es que básicamente va a empezar como a disparar láser tienes que tener cuidado y no sé hasta qué punto pues bueno la mecánica realmente es segura sabemos que este esto significa que va rotando por lo tanto vais a ver que la máquina va a ir cambiando el punto donde golpea entonces como sabéis cuál es la zona segura pues realmente primero vais a ver el primer área que el primer área además pues siempre va a tardar por lo tanto os va a dar tiempo a esquivar y luego tenéis que saber hacia dónde está rotando vamos a verlo en cámara lenta veis que está rotando en sentido de las agujas del reloj bueno en este caso son el contrario las agujas pues significa que esto se va a ir moviendo en este sentido todas estas áreas esta área que está aquí se va a mover aquí y estas dos áreas se van a mover aquí entonces tenemos que movernos en el mismo sentido que nos indican las agujas un poquito para que así la siguiente área donde estemos pues sea segura es un poco como lidiar con esta mecánica moverse siempre un poco y así lo esquivamos luego el laser light es nada tenéis que estar todos juntos toda la party salvo que seas un black mage como yo y seas así antipático pero si estáis todos juntos vais a mitigar el daño obviamente si hay gente de la party que se ha muerto pues será más difícil mitigarlo vemos como va a salir el gancho vale esta es la mecánica que os dije cada uno tiene una mecánica en el suelo y en este caso en la que nos ha tocado en este patrón primero se van a iluminar estos por lo tanto veis como que va a salir algo de ahí no os queréis tenéis que evitar esta posición y luego la posición segura es volver aquí porque luego lo que se ilumina es el resto de la plataforma veis vamos a verlo de nuevo esta se reserva para el final entonces en esta lo que vemos es que claro primero se iluminan las cuatro que hay aquí y luego se ilumina la grande por lo tanto la manera más eficaz de lidiar con ellos es esperar a que las cuatro exploten y luego nos metemos dentro de una de las cuatro ojo porque luego en esta mecánica se va a complicar un poco y conviene que no estéis todos en el mismo sector de estas cuatro sino estar a lo mejor pues un caster esta de aquí un healer aquí en fin no estéis todos amontonados porque va a ser difícil luego ya lo veréis y esto es a lo que me refería luego nos va a poner las mecánicas del suelo pero con estas áreas que conviene no amontonar por lo tanto tenemos que irnos a donde no explote y luego pues bueno esquivar estas zonas vuelvo a hacer laser sight y cuidado porque siempre que ponga esto es chungo ahora mismo estamos dentro del rango por lo tanto nos vamos a un ladito y no nos ha pegado ¿veis? es muy importante porque si no estáis pendiente a este pequeño laser este laser de aquí y no estáis pendiente a lo que pasa en la pared os va a matar si no os alejáis os mata y sé que soy pesado pero estamos en una guía para aprender las mecánicas y bueno lo repito cuanto haga falta vuelvo a poner el ring laser pero esta vez lo hace mientras están las cuatro del suelo por lo tanto es nada lidiar con las mecánicas como sabemos lidiarlas es solamente que mezclas dos mecánicas y de nuevo la mezcla hacia la diversión del suelo más además aquí tenemos el problema de que se han mezclado las bolitas estas las áreas cuidadito con las pocas zonas seguras del gancho recordar que siempre va a ir rotando por lo tanto siempre va a haber una zona segura si rotáis un poco de nuevo si no no hay que se han mezclado también Y bueno, como podéis ver hay varias mecánicas que se mezclan, al final el boss es un poco cabroncete porque por ejemplo aquí te pone el ring y hace que te fuese como para ir al medio, pero en el medio va a tropear la caja, por lo tanto no vais a querer estar en el medio o os va a matar. Es una ring muy divertida, entonces que pasa, que tenéis que en esta cuestión esquivarlo como os dije antes, estar cerca del borde y cuando el borde explote os vais al borde para que la caja no os haga mucho daño, luego tener cuidado porque la caja va a caer y va a golpear esos cuatro lados y luego hay que coger a estos bichos porque si no os van a matar, aquí el tanque lo hizo muy bien y le explotaron a él. Pero como veis los primeros, por ejemplo el grupo con el que fui era la primera vez que íbamos todos y la verdad es que claro, un poco desastre, pero fue bastante bien dentro de lo que cabe porque no es tan facilita el primer día. Aquí me mataron porque yo ya no podía coger más daño. Y bueno, hace una cosa graciosa, si te reviven desde otra plataforma, vamos a tener básicamente que quedarnos en ella hasta que nos expulse. ¿Qué veis? Hace como una especie de centrifugado y nos manda de nuevo a la plataforma nuestra. Es un boss muy selectivo. Y continuamos el viaje. Vamos a llegar a una zona como si me den ruinas. Y el siguiente, más que boss, mini boss, es este tanque que bueno, nos traerá muchos recuerdos a los que jugamos a Nier cuando se flipaban las máquinas y se ponían con el tanque. Y la verdad es que era un poquillo jodido de cargárselo, salvo que usaras el hackeo, ¿no? De 9S, pero bueno. Y el tanque realmente no tiene muchas mecánicas de las que estar... ...en pendiente, vamos. Tiene básicamente el Energy Ring, que la manera que yo aconsejo para esquivarlo, es siempre esperar a que una de las áreas se rompa y os metáis dentro. Luego lo va a volver a hacer, ¿veis? Va a repetir el... ...digamos el área. Y va a explotar así. Van a volver a aparecer además nuestros amigos, los kamikazes. Por lo que se aconseja, pues bueno, alejarse de la party para que no le pegue al resto. Y no juntarlos los unos con los otros. Todos los que se salgan ahí en plan explosivos, no juntarlos. En este caso hay tres, pues, fuera. Porque el convenient self-destruction, si te pegan dos de estos, te matan. Si te pega uno, no. Luego tiene el láser turret, que bueno, no va a ser gran cosa, sino ese área frontal muy previsible. Vuelve a hacer el Energy Ring, nada de lo que preocuparse. Y bueno, es más bien un boss de estos que uno tiene, pues, por nostalgia, ¿no? En este caso, al contrario que en las cajas del boss anterior, no podéis esquivarlo como hace... No lo puede coger el tanque. Estos... Estos links, por así decirlo, no los puede pillar el tanque. Y luego nos sale la unidad de vuelo, que ha sido hackeada por alguien. Cuando use el área bombing, os tenéis que alejar del grupo. Porque va a empezar a ser como una especie de área hacia donde tú estabas. Entonces, si veis que alguien tiene... Aunque se aleje del grupo, si veis que alguien tiene uno de estos... Naranjitas. Y un link hacia ellos. No estéis entre ellos y el link, porque va a empezar a bombardear esa zona. Y si estáis ahí, pues, morís. El 360 degree maneuver es básicamente un ataque de área que se ve muy guay. Hace todas esas... Esas bullets, esas balas, por así decirlo. Alrededor. Luego, esta mecánica es súper fácil. Slide fast blade. Significa no estéis... En esta parte roja que cubre y ya está. Es de nuevo el bombing maneuver, pero... Con muchos más targets. Entonces, una manera de esquivarlo... Es básicamente ponerlo a un lado y... En este caso, como vais a ver, son más targets. Pero solamente cubre una línea. Entonces... Podemos fácilmente movernos y volver. Loco, vamos a llegar al boss favorito de esta zona. Y es el Goliath. Angels. Que... Ojo. Este tiene sus propias cosas y además es muy cabroncete. Igual que cuando lo era en el juego. Esas memorias de cuando empezabas el juego no podías guardar. Venías aquí, te mataba a Angels. Y tenías que volverte a hacer toda la fábrica de nuevo. Pues bueno, Angels tiene una serie de mecánicas un poco cabroncetas. Que también, como todas estas raids, son de mirar alrededor. Entonces... Tenéis que estar muy pendiente a lo que os rodea. Para saber lo que va a hacer o dónde va a golpear. Aquí os adelanto que incluso pues la va a ir ahí guay peor. Vale, la primera mecánica que va a hacer, que luego se va a mezclar con otras. Es Mark's Smash. Tenéis que mirar cuál es el brazo que se mueve y además le aparece fuego. Porque si no os movéis de aquí, os va a matar. Exacto. Eso es lo que pasa con el Mark's Smash. Entonces siempre que diga algo de Mark's. Va a ser como estas especies de rueditas que él tiene. Por lo tanto, conviene alejarse. Porque va a cubrir toda una mitad. De hecho, para que sepáis cuál es el área segura. No tenéis que moveros tanto. Sino básicamente moveros lo justo. Por ejemplo... Cuando haces de la izquierda, con que estéis a partir de esta línea que hay en el medio a la derecha, ya está. Y cuando hace el otro, con estar aquí, ya estaría seguro. En esta zona. Luego, Precision Guide Missile. Ojito con este, porque puede matar a la party. Como ha pasado aquí. Vais a ver ahora lo que pasa. ¿Veis? Sí. Duele. Entonces, el misil guiado. Precision Guide Missile. Solamente se lo va a poner a los tanques. Y no les va a hacer realmente daño a ellos. Sino a los que están alrededor de ellos. Ah, bueno. A los tanques les hace una porquería daño. ¿Qué pasa? Que en esta mecánica, los tanques se tienen que mover al frente. O una esquina, al frente. Pero... Se tienen que mover muy lejos para no pegarle a la gente que está al lado y matarlos. Porque hace mucho daño. Luego vais a ver que al principio, aquí lo hicieron mal los tanques. Y... No sabían que era esto. Porque es un cursor nuevo. Nunca habíamos visto un cursor así de este tipo. Es la primera vez que aparece. Entonces, cuando ponga este cursor tan curioso. Los tanques tienen que irse al frente. O os van a matar. Como recomendación, si veis que hay un tanque con el cursor cerca de vosotros. Yo... Me iría. Luego vamos a tener una cosa curiosa. Y es que pone los Bombardment. Que como vemos, vuelve a ser esas marcas rojas. Y es básicamente que aquí se van a poner unos Ariedras. Entonces siempre conviene ponerlos donde no esté la base. Para para que no moleste. Porque luego esas zonas, van a explotar. Y manejaran esta cosita de fuego molestando. luego estos son unos misiles un poco graciosos porque os tenéis que tener cuidado cuando pone estas marcas no sólo que podéis ir a tal sino que además hay una flecha indicando dónde va a pegar el área porque el área va a continuar va a ser como un recorrido así en frente o siguiendo la flecha y además pega por ejemplo hemos visto que esta flecha iba hacia aquí verdad por este área y luego va a seguir haciendo áreas siguiendo el recorrido a la flecha veis va a ser ese recorrido entonces cuidadito con ese porque es una mecánica que wipe a mucha gente luego hace el difusif laser que básicamente es el ataque de área típico de toda la vida no puedes esquivarlo pero si curarlo vuelve a ser el marx smash pero esta vez vais a ver que va a levantar los brazos entonces tenéis que tener cuidado porque cuando levanta los dos brazos significa que va a pegar en la zona cercana vamos a aclararnos el área se divide en cuatro zonas o cuatro cuadrantes entonces los dos cuadrantes de detrás van a ser golpeados mientras que los de delante serán seguros perdón en este caso los de delante van a ser los golpeados y luego además tenéis que tener cuidado porque se va a quedar como a los lados con los brazos y va a arrasar lo que está a los lados esta mecánica de todas maneras tenemos tiempo de verla vuelve a ser el marx smash pero esta vez no sube los brazos hacia arriba entonces cuando suba los brazos hacia arriba que a mí antes me golpeó porque no me moví lo suficiente rápido cuando los suba hacia arriba va a golpear las zonas de detrás y cuando los tira como a los lados como va a ser ahora que los veis visibles si veis esto visible va a golpear la zona de delante y además luego se van a quedar en el medio por lo tanto os tenéis que mover a los lados o os va a pegar ¿veis? dobla además Energy Barrage es una mecánica de quitarse del medio ¿por qué? porque primero va a poner unos misiles aquí pero luego os tenéis que mover del medio ¿veis que tiene como un láser? si os queráis os pega y luego toda la party debería de coger estos circulitos porque si no se cogen estos circulitos muere toda la party ¿cómo ha pasado aquí? jajaja entonces es realmente importante en esta mecánica uno que no haya tanta gente muerta y dos que cuando se quite el láser nos quitemos del medio y luego cojamos cualquier circulo no importa cual pero hay que coger uno porque toda la party tiene que coger luego el resto y si no se cogen todos explota vamos a avanzar de nuevo en la batalla hace los Marks Smash luego hace el Energy Barrage y esta vez lo vamos a hacer bien ¿veis? va a hacer toda la parte y cogiendo cada una de las zonas el Surface Missile es nada un par de misiles ahí en la zona y luego vuelve a hacer las Precision recordar que estos los tanques se tienen que alejar del resto ahí lo han hecho bien porque si no matan bueno llega un momento en el que Angels se aburre de estar intentando matarnos y no conseguir nada y lo que decide hacer es desaparecer pero bueno no hacer caso en este va a invocar como una serie de Arts y cuidado porque esto es un DPS check si no matáis a los Arts a tiempo nos va a matar estén todos los Arts juntos si puede ser y hacer mucho área en este caso los pequeñitos se los va a cargar 2P va a ser una habilidad un poco graciosa y se los carga a todos por lo tanto realmente lo que tienen que hacer los tanques es cada uno coger a uno de los 3 Arts y muy importante sobre estos 3 Arts no hagáis como estos 2 tanques sino como este que se lo llevo lejos porque van a ser este área de cono y si está en el medio va a coger mucho recorrido por así decirlo entonces los tipos estos tienen que estar a los lados y nunca apuntando al medio y ya los están empezando a tanquear bien aquí no molesta de milagro os dice que bueno que os está aniquilando que por favor esperéis es muy educadito pero no le vamos a hacer el gusto y aquí es cuando decide pues bueno desaparecer y romper la plataforma no hay nada que hacer sino esperar y bueno no estar en el medio como cuando pasan este tipo de áreas Angel suele aparecer pero esta vez usa Mark's Activation cuidado con Mark's Activation porque tenéis que mirar a los lados ya sé que a muchos nos gusta la visión de túnel se nota pero si no miráis a los lados os va a pasar como me pasó a mí aquí esto va a pasar que sobreviví de milagro entonces en cuando usan Mark's Activation a los lados van a estar estas rueditas esto de aquí y tenéis que estar fuera del alcance de ellas siempre van a cubrir una línea entonces como siempre en muchas de las mecánicas el sitio más seguro es justo donde acaban de golpear por lo tanto si yo hubiese estado un poquito adelante luego con volver a donde golpearon ya estaré seguro porque ahora van a golpear otras zonas van a volver a avanzar veis avanzan y ahora van a golpear esta zona de aquí es un boss muy divertido eso sí os digo cuidado en esta zona del surface missile porque pone misiles en la en digamos en el suelo pero cuando ya él está bajo de nivel y demás de salud aparte de los misiles va preparando un Mark's Smash y este casi nunca te lo es venir porque estás centrado en esquivar estas áreas estás centrado en esquivar estas áreas y no ves venir el Mark's entonces cuando te vas a mover ya es muy tarde y te pilla y cuidado porque lo va a volver a hacer entonces vuelve a tirar los surface missile y va a volver a usar otro de esos ataques cuidado los brazos veis esta vez va a golpearla de la derecha luego va a poner esta bomba básicamente se esquiva del área y luego en esta parte es otro poquito de DPS check es muy fácil pero van a aparecer estos dos brazos y tenéis que matar a los brazos porque si no los matáis pues ellos os matan pero como estáis viendo el DPS no suele ser un problema recordad que aquí vuelve a usar el incendiary vormen y pone los áreas en el suelo pero aparte usa el Mark's Smash que es básicamente el que va a golpear todo un área recordad cuando levanta los brazos va a golpear la zona de fuera y luego va a golpear los lados y cuando los brazos están visibles que podéis ver tranquilamente como que os quiere abrazar va a golpear la zona de enfrente y luego se van a quedar en el medio por lo tanto fuera del medio además cuidado que el medio coge una zona bastante amplia eh vuelve a hacer el Surface Missile y otra vez volvemos a una zona un poco tramposa porque usa el Surface Missile y luego se pone además con el brazo en este caso incluso nos pasó algo gracioso que es que el astrólogo hizo su Unlimit Break y nos cegó con eso todo tan... tan grandioso, tan luminoso y luego te ves el FUM ahí, donde duele el Energy Barrage, recordad va a poner unos círculos aquí y tenemos que ir a los círculos pero primero hay que moverse fuera del medio y una vez habéis esquivado el medio pues ya podéis ir a los círculos y bueno realmente es un boss muy cabrón eh eso si os lo digo que esto cuando ves con una parte que no sabe chungo y bueno realmente con eso ya hemos visto todas las mecánicas entonces le decimos adiós a Angels y nos vamos al boss final que este a mí me sorprendió porque no me esperaba ver a este hombre ahí yo pongo la música al boss final yo pongo la música al boss final que esta zona están siendo controladas por nada otro que Nine S que por alguna razón quiere cargarse a 2P que sorpresa entonces va a estar controlando esta zona y tiene una serie de... este boss también os puede wipear de muchas formas igual que Angels entonces es gracioso porque es la primera dungeon de 24 que el boss final puede ser casi igual de comparable en dificultad que el boss tercero normalmente siempre el boss tercero es un cabrón sete y el último boss es súper fácil pero no es el caso entonces os voy a explicar un poco ahí yo puse la música a tope porque me encantó entonces la primera mecánica que usa como muchos de los bosses es el Tank Buster Utilization pues nada le va a hacer daño al tanque entonces el hombre ahí está y el Laser Turret tienes que mirar hacia donde está apuntando él como algo que sale por ejemplo se ha girado y me ha apuntado a mi veis esta flechita va a disparar unos rayos a donde está apuntando entonces cuando veáis el láser turret os tenéis que quitar del frente del porque os va a pegar a mí me pilló luego pones estas especies de misiles unos son áreas en el suelo y otros son áreas de no stackear con el resto ojo con esto cuando dice dual flank significa que va a pegar a los dos lados entonces tenéis que mirar de nuevo a donde está mirando ahora mismo al frente y dual flank significa que va a pegar a los lados por lo tanto la zona segura va a ser o delante o detrás si estáis a los lados os va a pegar y luego fore anheim canos significa que va a pegar delante y detrás por lo tanto la zona segura es a los lados es una mecánica que bueno siempre cuesta un poco pillarle el truco sobre todo la gente que no sepa inglés y es un poco cabrona por lo tanto bueno o la memorizáis o por ejemplo si oís algo de flanks yo lo que os recomendaría es ir de este modo si veis que dice flanks dual flank os vais al norte o al sur y si no dice dual flank canon sino cualquier otro tipo de canon pues meramente os quitáis del sur y del norte o os vais a un lado cuidado porque cuando dice mark support significa que 9s está hackeando a angels y hay que mirar para buscar las marks para buscar esas especies de ruedas en el mapa veis que van a aparecer entonces os tenéis que alejar de donde estén las ruedas porque donde están van a caer y va a ser área enorme veis vamos a verla de nuevo este es más o menos el área de donde están las ruedas siempre va a haber una zona segura que es donde no estén cuidado porque después de eso hace láser turret no tenéis que estar enfrente de él porque os va a pegar cuando hace un dock va a salirse de aquí el tipo dice bueno pues me pongo en mi unidad de vuelo y os voy a pulverizar desde el aire por lo tanto ahora hay una mecánica que es solamente de esquivar va a ponerse área en el suelo pero no te va a dar justo cuando sale el área sino donde estáis viendo las explosiones vamos a verla en cámara lenta pone el área y luego explota pone el área pero esto no significa que le daña a nadie sino que tiene que acercarse entonces cuál es la zona segura esperar a que se acerque la polvarera y después de que pase la polvarera de un lado moverte veis y así esquivamos la otra y bueno va a repetir eso de varias formas veis va a volver a poner la polvarera todos los misiles cayendo y lo que hacemos es para esquivar el otro que viene cuidado porque el antipersonal misil no es tan intuitivo como parece pone esas áreas en el suelo pero no es tan intuitivo entonces voy a explicarlo de nuevo a cámara lenta vale veis que tiene una barra de casteo no va a hacernos ningún tipo de daño hasta que la barra de casteo no termine tenemos que memorizar el patrón que ponen al suelo por ejemplo en este caso primero ha puesto este lado de aquí y luego va a poner otro lado o sea mientras está casteando esto significa que el primer lado donde va a golpear es este o este o cualquier esta va a ser una zona que va a golpear al principio entonces tenéis que memorizarlo para zona segura y luego va a poner otro patrón luego va a golpear aquí por lo tanto tenemos que esperar a que el casteo termine que esto explote yo me moví muy rápido pero aún así no me pilló y cuando esto explota te mueves a la zona que acaba de explotar porque va a ser la zona segura ya que esta ha explotado vamos a verlo de nuevo pone primero un patrón en el suelo y luego pone otro entonces tenéis que recordar donde va a explotar primero para moveros ahí y luego donde va a explotar segundo esquivando arias y demás y luego cuidado cuando se mueren los tanques y luego cuidado cuando se mueren los tanques porque cuando se mueren los tanques lo que Enainess decide hacer es auto explotar uno vas a hackear este tanque por lo tanto solamente hay una zona segura para sobrevivir a la explosión y es el otro tanque si veis que un tanque tiene una línea os tenéis que mover al otro y quedaros detrás del tanque porque si no vais a morir muchas de las mecánicas de aquí son así o lo hacéis o morís y luego justo después hay que esquivar el otro tanque porque también va a autodestruirse si fueran poco después de esto a usar los dual flank o los for the hind por lo tanto aquí nos tenemos que mover del lado es una mecánica que voy a usar mucho durante el resto de la batalla y luego llegamos a una parte entretenida porque aquí va a empezar a hackear un montón de misiles y nos los va a dejar ahí como para matarnos entonces van a aparecer tres hats que se parecen al primero y cada tanque tiene que coger a uno y tenemos que matar a estos hats rápido pero además estos hats tienen una mecánica un poco cabronceta y es que o estáis muy lejos de ellos siendo caster para que no os peguen o si sois melees tenéis que tener cuidado y recordar una de las mecánicas del primer boss tienen estos círculos que nada os acercáis y mitigáis todos juntos si no estáis todos los de una alliance en un boss nos pasa lo que pasó aquí que hay dos círculos muy pegados y por lo tanto uno se va a tener que sacrificar para que no le pegue al resto por eso mismo conviene que cada tanque coja uno y que cada alliance esté en su mismo hat que no os mováis a otros hats luego aquí pasa la mecánica que habíamos explicado del primero y es que unos van a tener el centrifugal spin como este por lo tanto el centrifugal recordar va a pegar una línea donde está él y luego hay otro que me va a pillar porque luego señalo el de aquí al lado y está haciendo side striking spin que esto significa que va a pegar a sus lados no donde está él sino a los lados entonces va a tener esa misma mecánica repetida pero cada uno lo va a hacer a su manera y es totalmente aleatorio uno hace el side otro hace el spin en fin y lo más cabrón de esta fase sin duda alguna es que mientras pone estas áreas para todos juntarse va a usar los side o los cylindrical entonces si no están muertos puede ser que os juntéis en una zona errónea y os mate a todos luego ojito con esta fase porque tiene una cosa muy curiosa y es que el DPS check es brutal entonces por si no sabéis lo que pasa cuando os quedan 100 lo vais a ver ouch 9, 9, 9, 9, 9, 9, en fin mucha culpa volvemos de nuevo contra line S y esta vez es haciendo pues bien la mecánica matando rápido a los bichos para que no nos mate cuando eso pase pues 2P va a activar un escudo y nos tenemos que acercar a ese escudo y entonces ya no nos mata y bueno realmente con eso ya hemos visto todas las mecánicas que usa el boss final solo que esta vez las va a ampliar un poco más por ejemplo la antipersonal missile esta vez van a ser 3 patrones tanto vamos a verlo nuevo cámara lenta en este caso va al medio y veis el primero va a hacer un área aquí yo por lo tanto me aparte luego el segundo va a explotar aquí sé que el primero va a ser seguro después de explotar así que iré ahí y luego va a explotar en estos lados de aquí por lo tanto no me voy a ninguno de estos lados cuando acaba el casteo explota el primero me muevo aquí porque el segundo va a explotar aquí y como vimos antes memorizando los terceros van a explotar en toda esta zona un poco de memoria for the hind cannon significa que va a pegar al frente y detrás por lo tanto no os tenéis que quedar ahí porque os mata y luego aquí vuelvo a usar la misma fase de salir otra vez a volar solamente que en esta fase es un poco más cabrón porque lo va a hacer mientras pone los patrones del suelo que en este sentido no tenéis que recordarlos ni mucho menos solamente esquivar donde no estén digamos esos patrones esas áreas es un poco estar esquivando toda la lluvia de fuego de nuevo vuelvo a usar mecánicas como el max support pero esta vez no van a ser dos esta vez van a ser tres por lo tanto solamente hay una zona que será segura en este caso todos nos hemos movido aquí porque sabemos que el resto del mapa fue cogido por las rueditas aquí me pilló el dual flanks es un boss que tienes que estar mucho como todos los boss de Star Dungeon tienes que mirar mucho a tu alrededor o si no te puede matar pero fácil y realmente usa esa intuición de Nier porque no es tanto de saber la mecánica sino de estar mirando alrededor a ver qué es lo que pasa hace una masacre pero bueno al final después de tanta masacre y tantas muertes uno lo consigue y bueno hasta eso sería la guía recordar que cada vez que hacéis esta dungeon os va a desbloquear un item al mes perdón a la semana que podéis lootear y también os va a regalar una especie de monedita que podéis usar para intercambiarla pues por cosas de mejora para el equipo del 460 al de Tom Stones luego os va a permitir pues lootear equipo que se puede coger solamente uno por semana de este equipo y nos va a permitir coger los pot la carta de 9S y estos cofres de aquí os van a dar el set entero de 2B si tenéis la suerte de pillar el cofre os va a dar el glamour entero de 2B para usarlo no es realmente un equipo que dé mucho daño sino es todo con el glamour y hasta ahí sería todo espero que os haya gustado la guía que no haya sido muy tostonazo y sobre todo recordar pues un poco para no fallar aquí lo más básico y lo que sería ideal es pues nada estar mirando alrededor porque casi todas las mecánicas de todos estos boss digamos que te tienta mucho tener que ir mirando a los lados para que no te peguen o no te peguen por sorpresa entonces muchas gracias por haber visto mi vídeo y nos vemos en otra ocasión vamos a ver